Los brazos para arriba, los brazos para arriba, la gente que no se contiene, y la gente que va a venir a los brazos para arriba, a la cámara de Javier, que esta es la cumbia calavera, para todos los bandones y corruptos, que tienen empresas, que tienen galpones, en su nariz es un paquete. Esta es la cumbia que viene bajando, las calaveras están pegando. Esta es la cumbia que viene bajando, las calaveras están pegando. Por el otro, por el otro, por el otro, me vas atrasando Por el otro, me vas atrasando Por el otro, me vas atrasando Las maderas de las calles se están mutando La calavera no se mata, no te temen, se te levantando Enciende la brilla, agranda la obrilla A los santos desaparecen, se te levantan Esta es la conga que me va atrasando Las calaveras se están mutando Esta es la conga que me va atrasando Las calaveras se están mutando En la plaza se están mutando Lo que yo estaba aquí soñando Por el otro, me venía todo el cielo Se está mutando La calavera no se mata, no te temen, se te levantan La calavera no se mata, no te temen, se te levantan Es la conga que me va atrasando La calavera no se mata, no te temen, se te levantan La calavera no se mata, no te temen, se te levantan Alza tus manos, negra, la muerte está tan cerca Llenaré fuego, 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 negra, la muerte está tan cerca